Bueno, ahora voy a presentar al vocalista que la acompaña en este CIS Fuego que es mi hijo, se daba bien y trae a una pesca una unita pesca y lo presenta Mira cuando se ríe la patita, palita, pala y la cama de los finales de Gano y los hice alegras y lo hice a mi hijo, se daba bien ¡Vamos, venga! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Unita pesca y una herencia me llamaba cada movida me esperaba me esperaba me esperaba me esperaba que todo se ríe me esperaba me esperaba me esperaba de mi ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos embarazos en Río primero Tenemos, tenemos más mercado de mí... lo Pokéito throw esctive Insurance quedan apuah El río, el día frío Pues tussen en Astana, entre GLORIA Más por Ajoco, vamos a colocar a attacks Or conj except for about 12 Tampoco en pasteur Vamos ustedes, vamos a recontar a un grande de la música de Córdoba como Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Alca Fuentes y a Manolito Pánovas que cantaban esto en sus pasos. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero puede nunca recibir tu motivación, sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, tengo buena pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación y sueño con vener tu corazón. Te quiero, ¿eh? Te quiero, si es solo que puedo comprender, te quiero tanto, pero otra tristeza, de gravitación, sueño con vener tu corazón. En aquel rincón, mirando la muerte, el tremor agrava ¡Oye! ¡A fuego! ¡A adiós! ¡A adiós! En aquel rincón, me sabe si mío su piel no me quiere En aquel rincón, me lo hizo en un brazo y sabe quién En aquel rincón En aquel rincón, me abría en su cara En aquel rincón, mirando la muerte, el tremor agrava ¡A adiós! 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 ¡A adiós!